La denuncia criminal que presenté el pasado 9 de noviembre contra el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Goit, por su posible conducta delictiva en la negociación y firma del contrato con Minera Panamá, causó algunas ronchas. Quizás porque no es el único responsable. Las denuncias tienen que ir contra quienes nos hacen tanto daño con nombre propio, sobre todo por el desastre causado desde el viernes 20 de octubre, día en que velozmente la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, lo que minutos después, con la rápida rúbrica del presidente Cortizo, nacería la ley 406, causa principal por la que ha terminado de hacerte trizas nuestra paz social. El ministro Alfaro no es el único responsable, aunque sí el titiritero utilizado para llevar la voz cantante en la especie de operación criminal en que se convirtió la aprobación del contrato, a sabiendas todos de que el abogado defensor de los derechos y las obligaciones del Estado, el procurador de la administración, Rigoberto González, había oportunamente advertido con claridad sobre los vicios que tenía el engendro de contrato que a todas luces fue cocinado por los abogados de la mina. Las culpas provienen, además de Alfaro, del ministro de Economía y Finanza Héctor Alexander, quien, por su apuro de tapar los tantos huecos dejados en las finanzas públicas, por el desorden en la administración pública, urgió al gabinete aprobar el contrato con la expectativa de que lo que pagaría la minera sería una especie de tabla de salvación de un gobierno sin dinero. También es responsable el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, quien, sin rubor alguno, aceptó en 2023 como válido un estudio ambiental de 12 años antes, de 2011, a pesar de lo irregular de aquello, como si la mina hubiese sido un dechado de respeto al medio ambiente en los últimos 12 años. A Concepción lo denuncié criminalmente el pasado 14 de noviembre. Y qué decir de Gerardo Solís que en vez de llamarlo Contralor deberíamos apodarlo Encubridor del Mar del Sur por la ubicación en la avenida Vasco Núñez de Balboa de la Contraloría General de la República. Por supuesto que no podemos dejar a un lado a los diputados quienes posiblemente ya venían recibiendo, quizás desde las reparticiones de fondos de la descentralización sustanciales abonos a sus votos favorables al contrato que ni se tomaron la molestia de leer. Pero en toda empresa de esta magnitud siempre hay dos partes. ¿Creen que los ejecutivos de la minera no sabían de antemano el lío que se generaría de aprobarse un contrato así? ¿O simplemente se tomaron semejante riesgo contando con la seguridad del gobierno de que todo estaba bajo control y que no había por qué preocuparse? Me parece insólito, como abogado que soy, que los poderosos bufetes que los representaban no estaban al tanto de las grandes falencias de lo que se estaba afirmando. En este caso, Morgan y Morgan, uno de los bufetes de la minera. Ahora, curiosamente, según los Varela Leaks, Juan Carlos Varela tenía serias diferencias con esos abogados, comillas. Esa gente de Morgan y Morgan no se mide para perjudicar al Estado. Le escribió Varela el 2 de febrero al entonces ministro de la presidencia, Álvaro Alemán. Pese a todo, en su gobierno había nombrados ministros vinculados con esa firma de abogados. En agosto de 2018, de acuerdo a los Varela Leaks, Varela le comentó a su amigo, el empresario Filipo Sosa, que Morgan y Morgan manda a los miembros de la firma a mover sus agendas dentro del gobierno y manipulan la opinión pública sin importarles más que los intereses de sus clientes transnacionales. Respondió Sosa, así es. Cerró Varela. La culpa es de ambos lados, por igual. Y ojalá que termine con la explosión que todos esperamos, esperamos que se sepa de la corrupción que se dio para que este engendro tuviese vida. Allí irá más de uno a tener que rendir cuentas a la justicia sobre lo que hicieron, quedando sus hasta ahora intocables reputaciones por el suelo. Lo positivo de todo esto es que quien llegue a gobernar en 2024 tendrá la posibilidad de quitar todo el estiércol que este asunto ha esparcido en la nación panameña. Con el despertar que hemos tenido en el contexto de esta horrible crisis, la abeduría ciudadana se empoderará más y vigilará más de cerca las acciones del gobierno. Por lo menos sacaremos algo positivo de todo esto.